Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un consejo bien importante para todos aquellos estudiantes de medicina. Vamos a estar hablando de lo que tiene que saber un estudiante de medicina con relación al plexo lumbar. Quédate en este video que te explico de manera adecuada los detalles. Entonces, sígueme para más contenido, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y dejar tus comentarios. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien jóvenes, lo primero que tiene que conocer un estudiante de medicina a la hora de estudiar el plexo lumbar, tiene que buscar el libro de referencia como siempre hemos dicho. Un libro de referencia que sea adecuado a los conceptos que ustedes van a estar discutiendo. Por lo general, en las universidades donde imparten la asignatura de neuroanatomía, tienen los libros de referencia que ustedes van a utilizar. El programa académico también menciona, el programa de la asignatura, también menciona cuál será el libro de texto recomendable para esa asignatura. Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Con relación al plexo lumbar, ya tenemos las informaciones. Esas informaciones vamos a estar detallando de manera resumida después que ustedes ya hayan leído por lo menos dos veces el contenido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de ese plexo lumbar. El plexo lumbar, recordarles, por aquí les dejo una imagen, recordarles que ese plexo está formado por las raíces anteriores de los cuatro primeros nervios lumbares. Esas raíces anteriores se van a comunicar con un nervio llamado sucostal, que es T12. Esas comunicaciones lo hacen así. ¿Qué sucede? Vamos a tener que de las raíces anteriores de L1, de ahí se van a originar dos nervios. Tener en cuenta eso. Esos nervios son el hilio hipogástrico y el nervio hilioinguinal. Después de ahí, tener en cuenta que de la raíz anterior de L1 y un ramo comunicante que sale de L2, se van a unir para formar a un nervio que se denomina nervio génito femoral. Y después vamos a tener que de la raíz anterior de L3 y la raíz anterior de L2, tener en cuenta una comunicación entre ellos dos, forman al nervio cutáneo femoral lateral. Y ahí tenemos formado cuatro nervios. Importante conocer también que de las raíces anteriores de L2, L3 y L4 van a formar al nervio obturador. Luego de ahí tenemos que las raíces posteriores de esos mismos nervios, L2, L3 y L4, formarán al nervio femoral. Y ahí tenemos ya todos los ramos terminales que ustedes tienen que conocer con relación a este plexo lumbar. En algunos libros de texto les mencionan que solamente los ramos terminales son el femoral y el obturador. Pero no, ahí vamos a tener todos estos ramos que son terminales. Tener en cuenta esa información. En cuanto a los ramos colaterales, también tenemos que saber cuáles serían o para dónde van. Son los que van a estar distribuyéndose en el músculo cuadrado lumbar, músculo psoax y músculo ilíaco. Y el psoas menor, psoas mayor y menor. Tener en cuenta este detalle. Luego de ahí, tener en cuenta las relaciones de esos nervios con el músculo psoax mayor. Y aquí viene un dato muy importante. El músculo psoas mayor va a encontrarse atravesado por todos estos nervios. Y tener en cuenta cuáles son los nervios que van a estar por encima del psoax o por delante de este, lateralmente, medial e inferior. Vamos allá. Por encima del músculo psoas mayor, tenemos ahí al nervio génito femoral. Recuerden que este nervio génito femoral se va a dividir en dos ramos. Un ramo femoral y un ramo genital. Luego de ahí, tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, que se va a encontrar lateralmente al músculo psoas mayor. ¿Junto con quién? Junto con los dos primeros que hemos mencionado, que es el nervio ilipogástrico y el nervio ilioinguinal. Estos dos van a tener una peculiaridad, y es que se van a encontrar justamente por detrás de la cara posterior de los riñones. Y ahí, relacionado con el músculo cuadrado lumbar. Esta sería la ubicación anatómica de esos dos nervios. Tener en cuenta ese detalle. El primero de arriba, el ilipogástrico. Luego de ahí, abajo de este, el ilio inguinal. Después, vamos a encontrar entre el músculo psoas y el músculo ilíaco. Ahí encontramos al nervio femoral, que es el más voluminoso que ustedes van a poder ver en el cadáver. Nervio femoral, recuerden su formación. Raíces posteriores de L2, L3 y L4. Entonces, en el intersticio entre esos dos músculos. Primero al origen, en el origen es por debajo del psoas. Luego se hace lateral, y lo ubicamos entre el psoas y el músculo ilíaco. Después, ahí tenemos medialmente al músculo psoas mayor, justamente entre los vasos ilíacos y el psoas, tenemos ahí al nervio obturador. ¿Entendido? Después de esto, me la van a pagar. Tienen que suscribirse a este canal y darle like a este video. Luego de ahí, señores, tenemos que saber por cuáles lugares van a salir esos nervios desde la pelvis hacia los miembros inferiores. Las relaciones, trayecto, y cuáles son las estructuras que van a encontrar inervando. Encontrarán inervando a diferentes estructuras. Entonces, tener en cuenta esos detalles. Si ustedes describen todo eso en un resumen, le va a ir bien en cualquier examen que ustedes vayan a tomar de la asignatura de neurociencia o neuroanatomía. ¿Entendido? Después de que ustedes hablan de las estructuras que van a encontrar inervando, ahí vamos a hablar de las lesiones. Si se lesiona, cuáles serían las manifestaciones clínicas del paciente que va a presentar por la lesión, por ejemplo, del nervio femoral. Recordarle ahí el detalle importante de este nervio femoral, podemos decir que es el ramo más importante del plexo lumbar. Pero hay que tener en cuenta que él es el que se encarga de la inervación de los músculos del compartimiento anterior del muslo. Dígase el cuádriceps femoral y el músculo sartorio. Cinco músculos ahí vamos a tener inervados por el nervio femoral. Pero hay uno de ellos que se encuentran en la región media del muslo, que se llama músculo pectíneo, que también recibe inervación del femoral. Y cabe destacar que el pectíneo tiene doble inervación, inervado por el obturador e inervado por el nervio femoral. ¿Entendido? Bien importante. Ahora bien, vamos a encontrar también otro nervio que se va a destinar para el muslo, específicamente la cara lateral. Y ahí hablamos del nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo lateral. Ese nervio va a inervar justamente la cara lateral del muslo y puede estar ausente. ¿Y quién lo sustituye si estará ausente o es inconstante? Ahí lo sustituye un ramo del nervio femoral. En este caso, recordad que el nervio femoral va a dar cuatro ramas terminales. Dos superficiales y dos profundas. De las dos superficiales, uno de ellos, el lateral, es el que se va a encontrar sustituyendo al nervio genito, al nervio cutáneo femoral lateral. ¿Entendido? Muy importante tener esto en cuenta. También, si se comprime ese nervio cutáneo femoral lateral, principalmente en mujeres que utilizan ropa apretada, ropa interior apretada, pantalones apretados, fajas, ahí vamos a tener una ameralgia parestésica. En este caso, la cara lateral del muslo se va a ver con un calambre en esa región. Es debido a la compresión del nervio cutáneo femoral lateral. Muy importante conocer esto. También, señores, si el nervio femoral se lesiona, ¿qué tenemos? Tenemos ahí incapacidad de poder extender la pierna. Recordarles que el nervio femoral es el que se encarga de la innervación de los músculos del cuádrice. Y el músculo cuádrice es el que se encarga de la extensión de la pierna. También se encarga de la flexión de la cadera. Pero la cadera puede estar funcionando en su flexión por el músculo iliozoax, que también hace esa misma función. Y ahí no vamos a tener ningún problema. Otro dato importante, señores, es que el obturador se encarga de la innervación de los músculos aductores. Dígase el músculo aductor mayor, que tiene doble innervación. Cabe destacar, este es el único músculo que se encuentra innervado por dos plexos distintos. Uno es el nervio obturador, que proviene del plexo lumbar. Del plexo lumbar. Y el otro es el nervio siático, que proviene del plexo sacro. Son dos nervios distintos de dos plexos distintos. Tener esto en cuenta, señores, muy importante. Ahora bien, el otro viene siendo inconstante un llamado nervio obturador accesorio. Este no cabe mencionarlo, pero recordar que puede existir. Nervio obturador accesorio es inconstante. Ya, hasta ahí. Entonces, los espacios por donde van a salir, desde la pelvis hacia el miembro inferior, tener en cuenta que el femoral pasa justamente debajo del ligamento inguinal. Y luego de ahí, va a dividirse en sus ramos terminales. El cutáneo femoral lateral va a encontrarse justamente por una escotadura llamada escotadura inominada. El obturador va a pasar primero por una fosita llamada fosita ilio lumbar o de marsella. Y por ahí entonces, después, abarca el agujero obturado para salir de la pelvis. Y así, los otros dos, ilio hipogástrico e ilio inguinal, van a estar justamente en un interticio ubicado por encima de la cresta ilíaca y se pierden ahí en la pared abdominal anterior. El génito femoral, tener en cuenta que el génito femoral, este, vamos a encontrarlo justamente dando un ramo genital que forma parte de los elementos del cordón espermático. Y este es el que se encarga de la inervación, el ramo muscular, del músculo, el ramo genital en este caso. Se encarga de la inervación del músculo cremaster. Entendido, músculo cremaster es inervado por el génito femoral. Y tener en cuenta que el ilio inguinal se relaciona con el cordón espermático. En el caso del ligamento redondo del útero también, en la mujer. Y hasta ahí, señores, este video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, denle like, comenten qué les parece las informaciones que les he dado por acá. Son informaciones muy valiosas que les pueden servir de bastante ayuda a todos ustedes. Síganme para más contenido de Dr. Reno se estuvo con ustedes y nos vemos en el próximo video. Si quieren más video así, me lo dejan en los comentarios y podemos desplayarnos explicándole esos contenidos. Ya saben. Bye. Chau. Chau.